Hola a todos chicos, chicas, que tal, como estáis? Pues nada, bienvenidos al canal y en esta ocasión vengo a mostraros los favoritos, favoritísimos de todo este verano, las cositas que más he utilizado en tema pottinguil así que nada, si os apetece saber que ha sido, quedaros a verlo Bueno, creo que casi todo casi todo, casi todo, por no decir todo, es maquillaje, bueno porque me apetecía sacar maquillaje porque os voy a decir la verdad, yo en el tema cosmética, soy como muy estoy muy encajonada en lo mismo porque es lo que más me gusta y no salgo de ahí así que bueno, voy a mostraros pues un poquito más los productos de maquillaje que más he utilizado en todo este verano, vale, los que destaco porque les he metido traya, 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 los tengo casi para finiquitrán, bueno pues lo primero que os voy a mostrar, único que no es de maquillaje es el protector solar básico básiquísimo durante todo el año pero este para mi en verano es fenomenal, es el sun sublime de, con un 50 de factor de protección y es fantástico para mí de L'Oréal, es fantástico para mí ya os lo he enseñado en otros vídeos anteriores de verano que me parece el mejor protector para mi rostro, he comprado otros mejores, más buenos, más caros, más malos más tal, y yo me quedo con este me aporta hidratación, me deja la piel fantástica me puedo maquillar después de dármelo, es cierto que siempre que lo he sacado, os lo he dicho lo recomiendo solo para pieles muy secas, porque las demás os va a aportar grasa y me encanta porque no deja sensación blanca huele muy bien y no me escuece los ojos cuando me doy un poco así como por ahí entonces bueno pues para mí es favoritísimo y no dejo de utilizarlo ni en verano ni en invierno sobre todo en invierno aprovecho lo que me va quedando del verano porque me parece un gran protector solar bueno, como bases de maquillaje os voy a mostrar bases y prebases conjugadas, porque me encantan la primera que os voy a mostrar es evidente es evidente como está es la Face & Body de Make Up For Ever esta es en el tono 2 creo, recordar si no recuerdo mal, bueno es el tono 2 o algo así, porque este es un tono no sé, especial, que compré en una tienda de Make Up For Ever no sé, y es una base de maquillaje que es demasiado clara y con su tono muy rosado personalmente no me gustan las bases con su tono rosado pero cuando la compré utilizaba mucho los su tonos rosados no sé por qué cuando ya me di cuenta de que me quedaban mejor los amarillentos empecé a cambiar de idea aún así, esta base de maquillaje me encanta y para verano es fantástica deja la piel satinada, jugosa, bonita bastante más unificada que la Face & Body de MAC esta tiene un poquito más de cobertura me gusta mucho como se trabaja me gusta mucho el acabado final a mí no me reseca nada no me acartona es una base muy jugosa y me encanta darle muchísimo bronceador que es el próximo producto que os muestro los Laguna de Nars con esto una capita de polvo sí, mucho bronceador me queda un aspecto súper veraniego podríamos decir para verano ha sido fantástica ya lo veis como está es una base que probablemente repita probablemente, muy probablemente y aunque es carísima porque creo que ronda los 50, 40, 50 euros por ahí me gusta muchísimo lo única pega que le pongo a esta base es que esto es de cristal y a mí eso no me gusta nada pero bueno estos dos productos han sido fantásticos y basiquísimos otros dos productos que han ido de la mano completamente en este verano han sido estos dos esta es la Strobe Cream es la hidratante Strobe de MAC tan conocidísima que es como una prebase multivitaminada que da luz al rostro y efectivamente queda el rostro muy muy bonito esta prebase la he sacado ya en un vídeo que tengo de prebases por ahí andarán los links si queréis verlos prebases para pieles secas y a mí esta prebase me parece fantástica y la he utilizado muchísimo con esta otra base de maquillaje que es la Super Moisture Makeup de Clinique es la super hidratante que tiene Clinique bueno esta base de maquillaje es la bomba para una piel seca y deshidratada es efectivamente como dice en el nombre es de hidratación máxima esto no te saca una pielecita no te saca no se marca nada las arrugas queda super jugosa la piel no es una base efecto glow no pero si deja la piel como como lisa y resplandeciente vamos a ver una cosa que os quiero decir es que yo no sé si es que yo se lo veo pero a mí me parece que tiene así como muy 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 a la luz algunas micropartículas reflectantes que es una cosa que a mí no me gusta o sea a mí no me gusta eso y parece como que las tiene ¿vale? pero luego cuando te lo das yo no me veo ni una micropartícula de nada esto es precioso como queda es una de las bases que tengo muy muy claras que voy a repetir esta es en el tono 04 Ivory y me quedaba perfecta en verano perfecta la verdad es que yo este verano no he cogido nada de color normalmente no lo cojo porque ya he dicho en muchos vídeos que yo no tomo el sol porque a mí no me gusta tomar el sol ni me gusta ponerme morena entonces pues yo lo morena que me pongo es de entrar y salir a la piscina no hay más o a la playa no hay más yo estoy siempre a la sombra porque no me gusta tomar el sol o sea ponerme ahí a la solaca no me gusta entonces bueno pues cojo muy poquito color y las bases más o menos se me acoplan tanto en invierno como en verano entonces bueno pues me encanta me encanta me encanta y me encanta os lo digo de verdad esto es a mí me gusta muchísimo esta base de maquillaje muchísimo y ya os digo que para una piel madura de estas que tienen arrugas o deshidratada tal estas pieles secas que tienen ya muchas imperfecciones de lo secas que son me encanta me encanta además tiene una cobertura que no lo he dicho una cobertura media o sea no es de estas por ejemplo la Face & Body la Face & Body tiene una cobertura completamente ligera pero esta tiene una cobertura media o sea que es bastante bastante buena en cuestión de cobertura que es una cosa que es difícil de encontrar en las bases de maquillaje para pieles secas la cobertura por eso muchas veces utilizo bases para pieles para pieles grasas o mixtas o tal porque tienen como mayor cobertura mayor adherencia no sé y estas pues son como muy como una crema con color las de hidratantes sin embargo esta no esta es una base de maquillaje con cobertura perdón base base de maquillaje no es una hidratante con color y deja un aspecto precioso así que esta tengo clarísimo que cuando termine la voy a reponer que ya está casi casi porque me parece fantástica la verdad es que yo cada día estoy más contenta con Clinique el único traspiés que tuve con Clinique fue la hidratante esta amarilla que me parece un horror pero el resto de las cosas que he probado Clinique me han gustado muchísimo y bueno pues la estrope que os decía que me encanta y luego también un producto que bueno para mí es la bomba yo pensaba que esto a mí me iba no sé me iba a parecer una surdez comprarlo no lo iba a utilizar para nada y ahora sí que lo utilizo estoy hablando del Fizz Plus Fizz Plus de MAC que es la bruma esta para pigmentos para el rostro para refrescar para tal bien para que lo estoy un poco mal hoy perdonadme para que lo utilizo yo básicamente para después de aplicarme los polvos cuando yo llevo una base de maquillaje que tengo que matificar por ejemplo la Face & Body la Face & Body tiene un efecto cara mojada que a mí no me gusta o sea me gusta el glow pero tengo que matificar ese efecto tan glow con un poquito de polvos que pasa que al tener la piel seca los polvos en su mayoría nos hacen cara seca cara como de tener mucho polvo como muy tierrosa no digamos las que tenéis la piel seca me entendéis bueno pues que es lo que hago yo que después de aplicarme los polvos y que esté todo asentadito me hago y tiene un efecto como hidratante como sellador ¿sabéis lo que os quiero decir? o sea esto no es para prolongar la vida o sea el maquillaje en las horas ¿no? a lo largo de las horas que dure más no sino que lo asienta en la piel me estoy explicando ¿no? o sea queda la base ya asentada puesta no sé como sellado todo ¿no? y además pues a las que tenemos la piel seca cuando nos podamos los polvos esto lo echamos encima y deja un efecto mucho más hidratado mucho más suave en la piel mucho más jugoso digamos entonces me encanta para eso como veis empecé a utilizarla realmente este verano en serio y fijad lo poquito que he gastado porque yo me he hecho dos plasps y ya está bueno alguna vez a tres pero me gusta mucho para terminar el maquillaje me parece un agua perfecta por lo visto eso se puede hacer casero que no es nada difícil así que el bote este seguramente que me lo quede para hacerlo casero hacerme yo el mío que seguramente que será mucho más natural y mejor me refiero de componentes y bueno pero aún así me gusta me parece muy buen producto de más sobre todo para lo que yo lo utilizo a mí me gusta mucho porque yo la verdad es que cuando veo chicas que dicen que lo utilizan para refrescarse la cara no sé tío la gente ganará un dineral porque yo me parece que esto es muy caro solo para refrescarte la cara yo lo que haría si me quiero refrescar la cara es en un bote de estos echar agua del grifo ponerla en el frigorífico y luego me la echaría porque si no esto es carísimo vamos me parece una barbaridad pero bueno cada uno sabrá polvos que me han gustado muchísimo para el verano ya me los gustaron el año pasado y este año no van a ser menos son los Fix Plus los Estudio Fix perdón los Estudio Fix de MAC bien estos polvos son realmente una base de maquillaje es una base de maquillaje en polvo pero que yo utilizo para dar una capita fina de polvos y me gusta mucho porque en verano sudamos más y esto nos aguanta mejor esos brillitos y esas cosas así que me gusta mucho de hecho si que la he llevado alguna vez en el bolso cuando sé que voy a estar muchas horas maquillada y si que he utilizado la esponjita veis para darme así unos retoquitos ta 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 y se queda bastante mate la piel queda mate pero no queda cara a cartón vale esto me va a durar a mi la vida porque claro utilizo muy poquito y esto es contundente así que me parece un gran producto yo os digo que esto en verano es que lo llevaba hasta en el bolso que yo no soy de llevar polvos en el bolso y hasta lo llevaba porque además de sellarme me da un poquito de cobertura cuando iba perdiendo pues cobertura en algunas zonas si llevaba mucho tiempo fuera de casa así que gran gran favorito ese producto de siempre casi y luego las dos últimas cosas que os voy a mostrar es esta máscara de pestañas que es la longitud stream de deli plus que es la azul que esto tiene muchísimo muchísimo color pero muchísimo color o sea no sé si podéis ver ahí el tono pero vamos es un azul que así queda en el párpado no como otras que he visto que es que no dan color a mi me gusta un montón esta máscara de pestañas y la utilizo mucho para las pestañas inferiores vale me gusta muchísimo dar un color azul en la waterline o lo que sea o en la parte inferior de las pestañas y darle un poquito con la máscara de pestañas me ha encantado la saco porque yo he comprado muchas máscaras de colores sobre todo para verano me encantan las máscaras de colores para verano pero la mayoría no me dejan color no se nota y sin embargo esta se nota muchísimo así que me gusta muchísimo me parece un gran producto deja la pestaña muy limpia eso si no es una máscara para dar volumen y tal no es para colorear la pestaña digamos así que me gusta muchísimo está genial además me encanta el taponcito este que te asegura que no la tienes abierta muy bien por Deli Plus una gran máscara de pestañas como la otra que a mi es que me tienen enamorada y bueno pues el último producto que os voy a enseñar es una sombra en crema que creo que no he sacado nunca en un haul porque se me ha olvidado la tengo ahí y se me ha olvidado sacarla y este año en verano me he hecho muchos ahumados por la noche vale cuando salía por la noche fiestas de verano no sé qué en la despedida no sé qué pues me he utilizado muchísimos ahumados y con qué me la hacía con esta sombra de Armani es la Ice to Kill la número 2 que es la negra esta que tiene como efecto rojizo vale ya la ves ahí es la Armani la Ice to Kill tiene esta tapaderita y no sé si se va a poder apreciar y si no ahora os hago un zoom para que lo veáis mejor pero esta es una sombra como negruzca con mucho destello rojizo vale preciosa unos ahumados espectaculares bueno iba yo con mi súper ahumado a las fiestuquis me encanta me encanta me encanta esta sombra es una sombra como mezcla crema polvo no deja nada de yo que tengo los párpados grasos no me hace pliegues me quedaba fija durante horas y horas y horas pigmenta muchísimo es una grandísima grandísima favorito me ha encantado así que nada pues un producto una sombra que he utilizado la verdad es que mucho este verano porque normalmente pues no la utilizaba antes que la tengo hace bastante y no la utilizaba antes porque porque no salía mucho de noche pero ya os digo que este año he salido bastante más de noche que otros años así que la he utilizado bastante para por la noche hacerme ahí unos ahumados potentorros y súper y súper sexys así que bueno pues nada más esto es todo lo que os quería mostrar de productos así que le he dado mucha caña porque bueno pues sí coloretes labiales todo lo que queráis pero de eso he variado más sin embargo estos productos son productos que los tenía ahí en el cajón y ta 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 y ta 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 y vuelta a empezar ¿no? los he utilizado bastante bastante así que bueno pues quería mencionaros un poquito pues qué me parece y bueno pues si os a algunas puede ayudar pues las opiniones que yo doy sobre ellos ¿no? me marcho ya espero que bueno os haya gustado este vídeo de favoritos y pues como siempre os digo nos vamos a ver muy pronto y será en el próximo vídeo chao bueno como veis en el título haul de moda y agarraros porque esto es un pedazo mega haul así que nada si os apetece saber qué he comprado yo y qué podríais compraros vosotras porque todo está disponible en tienda quedaros a verlo y agarraros a verlo y agarraros a verlo